Hola, tengan ustedes buenos días, buenas tardes, o con todos, ¿no?, a nivel nacional. Pues mi nombre es Adán León Palomino, soy profesor de ciencia y tecnología, siempre he venido a compartir material educativo, y pues por esa ocasión me estoy dando lo que es la libertad para poder hacer lo que es un sorteo del 2009-2023, lo que es por una plataforma, ¿verdad? Ahora, a partir de ahí yo voy a dar lo que es los procedimientos, cómo uno puede inscribirse y participar dentro de este sorteo. Esto es, digamos, lo que se llama libre, ¿sí, colegas? Libre, quien puede inscribirse para poder participar, ¿no, colegas? Pero sí voy a explicar más o menos en qué consiste lo que es este sorteo. Por ejemplo, yo voy a compartir lo que es este enlace, ¿no? Este enlace puede ser también tal vez por celular o por computadora. Ahora, por ejemplo, yo estoy por computadora, colegas. Entonces, yo voy a copiar lo que es el enlace y voy a enseñar más o menos el procedimiento, cómo se está aplicando lo que es, digamos, esta inscripción para poder nosotros participar. Ahora, a partir de ello, pues voy a pegar lo que es el enlace y me va a votar directamente. ¿Por qué? Porque ya está vinculado con mi correo. Ahora, aquellos que tal vez les pida lo que es su correo más su contraseña, ustedes ubican, colegas, para que puedan, como se llama, visualizar lo que es este formulario. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, lo que es tres, tres opciones para que nosotros podamos participar. Uno es, digamos, un artefacto, el otro es también un disco duro y lo que es libros, ¿no? A partir de ello, pues, lo que es, digamos, ventiladora, que, digamos, con una inscripción de cinco solos, ustedes van a poder participar. Esta ventiladora es Imaco, colegas, ¿sí? No es que tal vez yo me quiera, cuando se llama, decir, todo es, tal vez, todo es costo, ¿no, colegas? Esto de acá, esta ventiladora, ya estén dos o tres, colegas, o cuatro que estén dentro, cuando se llama, inscritos para participar lo que es en esta ventiladora, yo lo voy a tratar de aplicar lo que es este sorteo, colegas, ¿sí? Quiero que ustedes entiendan, coleguitas. No es que me estoy lucrando, no. Esto, ya estén, como se llama, diez o tal vez tres o tal vez uno, colegas, inmediatamente yo voy a hacer lo que es sorteo lo que se están inscribiendo, ¿sí? Recuerden que esta ventiladora también tiene lo que es un costo, colegas, pero no importa porque yo quiero, como se llama, tal vez darles a ustedes. Quiero agradecerles a ustedes, ¿no? A partir de ello, de esa manera, ¿no? Ahora, la inscripción, como se llama, de este disco duro también tiene lo que es un costo y a partir de eso es un disco duro externo de 122 terabytes, ¿no? Este disco duro lo compré en línea, colegas, ¿sí? Y de esta manera yo lo estoy sorteando, ¿sí? Y a partir de eso va a venir lo que es material educativo, va a venir lo que es programación anual, experiencia de aprendizaje, sesiones, instrumentos de evaluación, actividades, sesiones de reforzamiento y también va a venir lo que es, lo que es, digamos, en esta ocasión, registros o otros más, ¿no? A partir de ello, pues, la inscripción es de seis soles, colegas, ¿sí? Ahora, a partir de ello, también como les estaba indicando, que el material va a ser de primero a quinto de marzo a diciembre. O sea, ¿qué quiere decir? Las ocho experiencias va a tener. Este material está vinculado con los textos, con los libros de Santillana, para que ustedes lo puedan obtener, colegas, ¿sí? Yo no estoy diciendo tal vez que es para el, o sea, el material es para el 2023, no. Este material ha sido ya trabajado, como se llama, para el 2022, colegas, ¿sí? Pero ustedes lo pueden actualizar y pueden tal vez utilizarlo también para el 2023. Ahora, los libros. Los libros son algo más concretos, porque estos libros también son nuevos y son muy buenos, colegas, ¿sí? Ahora, la inscripción es de un sol, nada más, colegas. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, los colegas que han venido trabajando y le he estado compartiendo lo que es material educativo de ciencia y tecnología, el costo va a ser cero, nulo. Solamente me dan lo que es un pantallazo que he estado compartiendo y lo tiene mi nombre ahí o mi número, inmediatamente me mandan ese pantallazo, lo suben lo que es por acá por el formulario y van a estar participando ya lo que es en los libros, ¿sí? Y los colegas que recién se están acoplando, recién me están conociendo, pues realmente es con un sol, colegas, ¿sí? Ahora, a partir de ello, el sorteo va a ser el día lunes, 16 de enero de 2023. Ahora, 3 p.m. y va a ser en vivo. Va a ser por la plataforma lo que es MIP, ¿no? También tiene ya lo que es su enlace, que nosotros vamos a ir directo. La página, bueno, la página también, nosotros ya lo obtenemos, miren, esta página realmente, vamos acá mejor, más rápido, miren acá, la página realmente está así, es Materiales y Proyectos Educativos 2023, también está ya cuando se llama lo que es publicada, lo que es, digamos, el sorteo, miren, ahí está, ¿sí? Incluso está cuando se llama los grupos en donde ustedes quieran pertenecer, ¿no? Y ahí está también lo que es este sorteo, como estaba indicando, también pueden seguir lo que es la página para que estén viendo lo que es el sorteo, solamente lo presionan lo que es acá el me gusta e inmediatamente ustedes van a estar ya, van a ser participantes lo que es, digamos, en este, en esta página, ¿no? Ya que también en el año 2023, que es este año, a partir de, cuando se llama, de marzo, se va a comenzar a compartir también material educativo, colegas, y tal vez se va a aplicar lo que es de todas las áreas, colegas, ¿sí? Ahora, a partir de ello, pues, coleguitas, como les estaba indicando, este sorteo tiene ya lo que es, ya les expliqué sobre el costo, ¿no? Tiene lo que es los números de cuentas, ya, PEPLIN, Banco de la Nación, Banco de la Nación, BCP, Interbank, Escociabank, ¿no? Y también tienen para que ustedes puedan consultar. Acá está el número telefónico, como también el enlace de WhatsApp. Pueden ustedes consultar, colegas. Acá también tenemos lo que es los grupos para que ustedes puedan pertenecer en cualquiera de ellos, ¿no? Y de esa manera, acá también tienen lo que es la descripción de la ventiladora, por ejemplo, cómo y de qué forma. Acá les va a dar lo que es unas características de cómo es la ventiladora. Recuerden, colegas, que esta ventiladora también tiene un costito, como les estaba diciendo, colegas. Pero no importa que tal vez estén 10 o 5, cuando se llama lo que es inscritos en ventiladora, realmente se va a ejecutar lo que es, digamos, el sorteo. El sorteo va a ser inmediatamente, va a ser dinámico para que ustedes puedan tener en cuenta, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo quiero, con se llama, pertenecer lo que es acá en ventiladora, por ejemplo. Yo quiero, ah, profe, yo voy a, con se llama, a inscribir en ventiladora. Ok, no hay problema. Ya está, ¿no? Mi nombre es Adán Neopalomino, como les estaba diciendo, soy profesor. Soy de Ancash, ya le están inscribiendo. Ya, mira, soy de Ancash, Chimbote, todo aquello. Y lo que es mi agencia de, con se llama, de preferencia, lo que es en América. Por ejemplo, acá, tú voucher lo subes. Ok, yo ya hay a pie, o tal vez ya transferí mis 5 soles. Para tener más, más seguranza, pues voy a subirlo, por ejemplo, ¿no? Voy a subirlo, voy a subirlo, colegas, lo subo. Y de esa manera, con se llama, ya tengo en cuenta que ya está, digamos, registrado. ¿Por qué? Porque este de acá me va a llevar lo que es a una secuencia ya de, de registro, colegas. Miren, por ejemplo, acá ya está lo que es el disco duro. Por ejemplo, también quiero yo participar en el disco duro. Ok, Adán, León, Palomino, Palomino. Recuerden, mi DNI, por ejemplo, ya voy a hacer así y listo. Este es mi DNI, ¿no? Y lo que es mi, mi región es Ancash, Juan Santa y lo que es Chimbote, Chimbote. Muy bien. Agencia, como estaba diciendo, América, 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 América. Y subo lo que es mi voucher nuevamente, ¿no? Mi voucher, recuerden que es por, con se llama, no es con se llama en general, colegas, ¿sí? Hagan lo que es con se llama así por partes. Por ejemplo, yo quiero lo que es ventiladora, 5 soles. Por ejemplo, el disco duro, 6 soles. Y si es libro, es un solo. O sea, en totalidad son, son 12, con se llama, 12 soles. Pero con se llama, tiene que tener cada uno su voucher, coleguita, ¿sí? Y de esa manera ubico, ahí ve. Por ejemplo, subo también, lo subo, lo que es mi, mi voucher. Y hago siguiente. Pero, profe, yo he sido lo que es cliente. Ok, si has sido cliente, estos libros es gratis. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es un gran Atlas. Lo que es, más o menos, es casi realista, colegas. Con las imágenes, es hermoso lo que es este libro. Es nuevo también. Tengo lo que es neurociencia también, colegas. Es excelente. Tus zonas mágicas también, por ejemplo. Es excelente. Anatomía, química y trigometría, colegas. Esto se va a estar sorteando también. Ya, por ejemplo, acá, yo no me quiero, con se llama, participar acá. Por ejemplo, ¿no? A o por B. No hay ningún problema, colegas. Ustedes solamente lo dan, enviar y listo. Pero si ustedes quieren participar, por ejemplo, yo poner Adán, Deón, Palomino, Palomino. Bueno, acá voy a ubicar mi número de consejera y ubico lo que es acá, Ancash. Voy a poner Santa. Chimbote. Chimbote. Acá voy a poner mi agencia, que es más o menos América. Muy bien. Y acá voy a ubicar, colegas. Yo soy cliente. Yo he venido a comprar, tal vez, que el maestro Adán me compartió su material educativo. ¿Ok? Doy lo que es un pantallazo y lo subo, colegas. Por ejemplo, yo voy a subir acá, esto, acá. Ya, lo voy a subir inmediatamente, colegas. ¿Sí? Y de esa manera me están dando lo que es algo que sí, ustedes han venido, cuando se llama, atendiendo, digamos, la ocasión que me han venido dando para que yo les pueda compartir lo que es el material educativo. Al aplicar de esa manera, colegas, inmediatamente lo dan y enviaran. Cuando ustedes lo van a dar y enviar, esto se va a registrar ya, colegas, lo que es en mi, cuando se llama, en mis registros, en donde ya, yo ya voy a poder, cuando se llama, visualizarlo, colegas. ¿Sí? Para tener más en cuenta, colegas, por ejemplo, acá. Miren. Acá ya está, miren, acá ya son cinco. Y hay más, colegas, sino que es solamente una prueba nada más, miren. Y acá ya me está botando así, de esa manera, miren, ve. Y acá, no sé, un colega respetuoso, ¿no? Aplicó, todo es venta, qué mal. No entiendo por qué, colegas, cuando se llama, indican de esa manera. Recuerden, cuando se llama, no es porque tal vez yo quiera vender, no, colegas. Esto es un sorteo y es algo, cuando se llama, de poder incentivar, colegas. ¿Sí? Eso quiero que ustedes entiendan. Si alguien quiere, por ejemplo, lo que es, tal vez, escribir o tal vez, háganlo con responsabilidad. Todos somos colegas, somos docentes y somos maduros, colegas. ¿Sí? Esto es, digamos, es algo serio que se está aplicando, colegitas. ¿Sí? Ahora, a partir de ello, miren, acá ya me está botando también lo que es, de dónde son, más o menos. Miren, la agencia, tengo lo que es acá, miren, sus vouchers. Acá inmediatamente, si se aplica, miren, el nombre y apellido, el número de ahí, pero acá se aplica cuando se llama por zonas. Por ejemplo, acá es, este es cuando se llama del disco duro. Este de acá es del disco duro, por ejemplo, para abajo, ¿no? Y acá tengo lo que es, digamos, de los libros, por ejemplo, miren, colegas. De los libros, miren, si ustedes se dan cuenta. Y también tengo ya lo que es el voucher, miren, colegas. ¿Ven? O sea, aquí quiere decir que yo ya está todo ya visualizado, no hay ningún problema si ustedes aplican. Ahora, tal vez ustedes tienen lo que es, digamos, un poco, tal vez, de, de, tal vez, que digan, ah, tal vez no sube, no, no llega, ni tanto. Ok, ustedes pueden, con se llama acá, acá hay un enlace, está mi número también, pueden ustedes presionar este enlace y les voy a votar directamente a mi WhatsApp. Al votar a mi WhatsApp, colegas, inmediatamente ustedes me envían lo que es el voucher, más su nombre y apellido, todo aquello, y de esa manera ya. Pero recuerden, colegas, también tienen que subirlo acá a este, a este, a este, a este formulario para tener en cuenta también, ¿sí, colegas? Para poder nosotros, con se llama, seguir y armar lo que es la, a todos los colegas que se están registrando, coleguitas, ¿sí? Es lo único que yo les puedo decir, colegas, muchas gracias y espero que todos participen, todo es libre, colegas, pueden ingresar a sus amistades, todo, cualquiera, con se llama, de, para que puedan participar en lo que es ese día, lo que es, que va a ser excelente. Incluso se va a estar ofertando otras cosas más para que ustedes tengan en cuenta, coleguitas, ¿sí? Va a ser excelente. Muchas gracias, hasta pronto, colegas.